La vida La vida Compartiendo la alegría que pueda tener Tiende tu corazón, naná Haz de cada día a un punto mejor, naná Busca aquel que necesita algo de amor Y dale este calor Que te ayuda y saca ese don de tu interior Tiende tu corazón El 10 de septiembre y en octubre estará hecho Noviembre y diciembre Abrigando a los demás el cariño, laralala En invierno, laralale Nos traerá una primavera puntada de paz Tiende tu corazón, naná Haz de cada día a un punto mejor, naná Busca aquel que necesita algo de amor Y dale este calor Que te ayuda y saca ese don de tu interior Tiende tu corazón, naná En abril En abril Ves nacer Busca aquel que necesita algo de amor Y dale este calor Que te ayuda y saca ese don de tu interior Que te ayuda y saca ese don de tu interior Tiende tu corazón Tiende tu corazón Tiende tu corazón Coracoa